Los mejores libros de empresa de la mano de las editoriales Deusto, Gestión 2000 y Alienta. Bueno, esta semana tenemos el placer de hablar de un libro del que se ha estado, pues, incluso discutiendo mucho esta semana. El efecto Facebook de Davis Kirkpatrick. El efecto Facebook llega avalado por un éxito increíble en Estados Unidos y en medio del Gran Boom, la red social, la película que adapta otro libro sobre la bastante fascinante a tenor del interés que despierta entre los usuarios esta historia de Facebook. La razón por la que escribí este libro, explicaba Kirkpatrick, es para que todos, para que todas las personas entiendan bien qué es Facebook. Muy bien, pues, nuestro compañero, Giacomo Mucci, ha estado con el autor del libro, con David Kirkpatrick, que vamos a escuchar esa amable entrevista que le concedió Gestión a Radio y a Líderes, el autor de Facebook. Y, como digo, agradezco a Yocono Mucci que haya estado con él y nos haya trasladado todas las palabras y las reflexiones de este magnífico autor. Adelante. Sobre el efecto de las redes sociales y especialmente de Facebook en nuestra sociedad moderna, una pregunta obligada tiene que ver con la regulación de las redes en Internet. ¿Tienen los gobiernos la obligación o el derecho de regular esas redes sociales? China lo ha conseguido con éxito, pero otros países como Vietnam no han podido con Facebook, ya que en ese país la red social está prohibida y hay tres millones de usuarios. También en Irán, durante la reciente Revolución Verde, Facebook estaba prohibido y cientos de miles de personas lo usaban con servidores pirata. Pienso que los gobiernos se van a volver cada vez más recelosos e intentarán controlar Facebook. Si van a conseguirlo o no, es difícil de prever, pero pienso que habrá un mix de resultados. Por ejemplo, en Egipto han intentado restringirlo, pero fallaron. Y las consecuencias han sido duras, porque la gente se enfadó más de lo que estaba. No hay duda de que los gobiernos intentarán restringirlo y en China, por ejemplo, seguirá bloqueado hasta que Facebook encuentre la forma de acomodar los deseos del gobierno. Siempre en el campo político, ¿será Facebook un arma importante para las siguientes elecciones presidenciales en Estados Unidos? Me refiero a Barack Obama, si necesitará o no a Facebook como instrumento político en las siguientes elecciones. Tal y como están las cosas, creo que Facebook será clave para la política de todos los países en los que está presente. Ahora mismo ya es una importante clave en la política estadounidense. Por ejemplo, Sarah Palin, dentro del Partido Republicano, es la que mejor usa Facebook. Lo usa mejor que ningún otro político. Puede encontrar todas sus declaraciones. Tiene casi tres millones de seguidores. Sí, yo creo que seguramente será clave en las siguientes elecciones. ¿Podría explicarnos mejor cuál es la clave del éxito de Sarah Palin en las redes sociales? Y quizá dar algún consejo a los líderes políticos españoles para que usen mejor los nuevos medios en Internet. Creo que todos los políticos en todo el mundo, España incluida, tienen que aprender a interactuar con los ciudadanos a través de Facebook, entre otras cosas, porque es lo que quieren los ciudadanos. Quieren respuestas y quieren saber también cuál será la respuesta del político una vez que tenga el poder. En ese sentido, Facebook es una gran herramienta para la democracia. Todo político que no conecte con una comunidad de personas como las que hay en Facebook está perdiendo una oportunidad. La última pregunta es sobre las empresas que usan Facebook. Hemos leído en su libro que el mercado va a obligar a las empresas a usar la red para mejorar su imagen. Pero puede haber riesgos de manipulación de información por parte de las empresas que utilizan estos medios. ¿Tendremos una nueva regulación para los empresarios que quieran usar las redes sociales y ser líderes en Internet? Bien, yo creo que habrá presiones de regulación. No sé si el problema estará en manipular la imagen de la empresa, sino más bien en el control de los datos de los clientes de esas compañías que están en Facebook. Si eso sucede, los usuarios de Facebook se volverán contra la empresa, igual que los ciudadanos de Túnez atacaron al presidente Ben Ali en Facebook. Personas y empresas no tienen impunidad para hacer lo que quieran en Facebook, sino que Facebook da poder a los usuarios. Y este poder puede volverse en contra de las compañías. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Giacomo Mucci, nuestro compañero en directo, partiendo fundamentalmente de las claves fundamentales de Facebook, en compañía esta semana de David Kirkpatrick para todos ustedes aquí en Gestión a Radio y en Líderes. Las editoriales Deusto, Gestión 2000 y Alienta te traen los mejores libros de empresa.